Wow! Bueno pues hagamos el siguiente personaje de anime ¿Cómo se llama esa chica? Ah si Vamos a ver Se llama Rock Shitter Stark ¿O Black Rock Shitter? Black Rock Shitter Black Rock Shitter Que tiene como una cuartura Son demasiadas serenitas Son fanáticos Me lo piden así como hago comics Cartoons, dibujos, caricaturas De cualquier episodio, de cualquier lugar del mundo Me lo piden un montón de cosas Así que Ahora lo primero leo Vamos a tomar de referencia A Lucky Star Para ser Esta chica oscura Lo que es la chica ¡Viva! 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 ¡Para Anais B! ¡Viva! ¡Viva! Tu Black Rock Shitter Mamacita Oh! La versión большейton de anime Tranquilo Sin ningún tipo de efecto colateral ¡Viva! Su versión hennuia ¡Viva! 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 ¡Bien!